Ya no hay amor entre tú y yo, fue tu última palabra, saqué de tono y la mierda salió Esta relación se descalabra, jamás sentirás lo que siento por dentro Jamás entenderás la pérdida de tiempo, siento que seas la dueña de mi folio Tú sabes cómo me dolió, cuando supe que te tirabas a mi mejor amigo El tonto fui yo por haberlo permitido, me jodé pero no por ti, sino por el amigo perdido Más puta que Daisy, que se tiraba a browser, no me supliques para volver, no supliques mi perdón Tú me jodiste la vida, ahora te jodo en dos el corazón, desahogándome, esta es la salida No vuelvas a joderme con tus cuentos, arrepentido de cientos de lágrimas de mi jodido poema Tranquila, no te guardo rencor, ya se fue el dolor No somos la pareja que quisimos, no volveremos a ser lo que fuimos Cada uno que siga su camino no supimos arreglar lo que entre meses rompimos Yo ya dejé de amarte, pero no los dos sabemos esta puta parte Se rompió cuando jamás lo pensabas, lo siento cariño no aguanto más Mi amor me despido de ti, espero que seas feliz A medida que me alejo crezco, jamás seré perfecto Otra verás lo bueno en mí, no te voy a negar lo feliz que fui Hablábamos por estados, en vez de gritarnos, no sé cómo llegamos a este punto Y dices que este no es tu asunto, estuve en las buenas pero sobre todo en las malas Nunca fui detallista, eso no estaba en mi lista Yo sabía que este día llegaría, pero jamás quise que lloraría Se puede decir que de ti no me he olvidado, sino no te estaría cantando Te quise con locura, pero cariño ya sabes que el tiempo es todo locura Mil veces llorando por la calle, entre montañas como un valle Lo vas a pagar con males, lo que ganes espero que lo gastes en hospitales Lágrimas de amar, una vez que empieces no vas a parar Niña ya no mereces mi amor, no me vale tu perdón Todo acabo por ser mentirosa, solo te daré una rosa Pero que sea en tu funeral, eres como un cáncer terminal Sin ti me va mejor, ya no ocupas mi corazón En Y Solo te daré una rosa